ECO 360 Buenas noches, iniciamos el análisis de las informaciones más relevantes del plano local y el plano internacional. Esto es ECO 360. Veamos nuestro Top 5 para esta noche. Hoy, 17 de noviembre de 2014. Mucha información en el día de hoy y en los últimos días. En el Top 5, AFU y la Asamblea Nacional. En este Top vamos a tratar de hacer una presentación breve de lo que ocurrió ayer. Algunos comentarios sobre el resultado de la repetición de las elecciones en el 7-1, en 15 mesas. Y pues el resultado que ya todos conocemos con la victoria del diputado AFU. Y por otra parte, cumpliendo con nuestra alianza con la Estrella de Panamá y el polígrafo, la diputada Kathleen Levy. Un extracto de las declaraciones que diera a la Estrella de Panamá. En el Top 4, entramos en materia jurisdicción de cuentas. En el Top 3, enriquecimiento injustificado. En el Top 2, la punta del iceberg. Nos pasamos diciendo que estamos viendo la punta del iceberg y siguen saliendo cosas. Y es solo la punta, dicen algunos. Y en el Top 1, reformas necesarias. Luego de abordar un poco los temas anteriores, tenemos que hablar de por qué y cómo pasaron todas las cosas que han pasado en Panamá durante los últimos años. Y ver si es necesario hacer algunas reformas para que el sistema de control, de fiscalización de los fondos públicos funcione. Durante el programa de la noche de hoy, nos van a acompañar dos abogados. Por una parte, la licenciada Lastenia Domingo. ¿Cómo está, licenciada? Bienvenida. La licenciada Lastenia Domingo tiene una amplia experiencia en materia de fraude, fiscalización. Ha sido magistrada de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, que al final se constituyó o se reformó para devenir en la jurisdicción de cuentas, ¿correcto? Así es. En el Tribunal de Cuentas, actualmente, hablaremos de esta entidad, cuál es su rol, sobre todo a la luz de todo lo que ocurre en Panamá en estos días, y ahí también nos acompaña el profesor Rigoberto González Montenegro. Profesor, gracias por estar acá. Vamos a hablar del mismo tema con él y también vamos a hablar de enriquecimiento justificado, porque todos estos temas están en el día a día de la realidad nacional. Pero empecemos con el polígrafo y la diputada Kathleen Levy. Recuerdo que usted puede escribirnos a la arroba ECO TV Panamá y escribir, mandar sus comentarios, mandar sus preguntas e interactuar con nosotros a medida que avanzamos con el programa. Vamos a escuchar un extracto de lo dicho por la diputada Kathleen Levy. Yo no conocía a ningún candidato. Ningún candidato a mí se me ha acercado, solamente uno. ¿Quién? ¿Bernabel Pérez? No, Bernabel Pérez no lo conozco. ¿Quién se le acercó? Me acercó Federico Humbert, me presentó su currículum, invitó a la bancada panameñista a un desayuno y los demás no. Los demás, entonces, ¿cómo tú pretendes? Así como te dije antes, ¿cómo yo buscaba mis votos? Tocando puertas, uno a uno. Hoy día, el que quiera ser contralor, tiene que tocar la puerta de cualquier diputado. Uno, porque él es el que lo tiene que presentar en la asamblea. Si un diputado no te presenta en el pleno, no vas a poder ni siquiera aspirar. ¿Nunca les han dado una línea, Juan Carlos Varela? No, a nosotros no nos han dado ninguna línea, a nosotros solamente nos dieron... Ese es el trabajo de la asamblea, es un trabajo que a ustedes les corresponde sanear la contraloría, a ustedes les corresponde que el pueblo vuelva a creer en nosotros. Esta asamblea tiene un gran peso bajo los hombros. O sea, todo Panamá está viendo bajo la lupa a la Asamblea Nacional de Diputados. ¿Y por qué dicen que Federico Humbert es el ungido? Bueno, no sé, no sé por qué dicen que es el ungido, pero sí es el único que se ha presentado y que ha ido diputado por diputado a presentarse, a presentar su propuesta, a decir, esto es lo que yo quiero para la contraloría, una verdadera entidad que fiscalice, que compruebe dónde ha habido alguna falla. Y como él mismo lo dice, nosotros que diputado nos tocará modificar las leyes para que volvamos a tener lo que es control previo, para que volvamos a tener todas esas cosas que se eliminaron en el periodo pasado. Esto es parte de las declaraciones que diera la diputada Kathleen Levy al periodista José María Torrijos, de La Estrella de Panamá. En esta ocasión ella se refería al rol de la Asamblea para la designación, nombramiento del Contralor General de la Nación. Recordemos que esta es una de las funciones administrativas de la Asamblea Nacional, nombrar al Contralor General de la República, tal como lo establece el artículo 161 de la Constitución Nacional. Son funciones administrativas de la Asamblea Nacional, en el top 5, perdón, en el numeral 5, nombrar al Contralor General de la República, al Subcontralor de la República, al Defensor del Pueblo, al Magistrado del Tribunal Electoral y al suplente que le corresponde conforme a su gestión. Llama la atención, o por lo menos una de las cosas que queríamos resaltar o mencionar de esta entrevista, que la diputada se refiere a uno de los aspirantes a la Contraloría como una persona que está activa yendo a la Asamblea buscando los votos o hablando con los distintos diputados. La pregunta que yo quería dejar sobre la mesa, o por lo menos lo que quería plantear con respecto a esto, es si esta dinámica de una persona que aspira a la Contraloría General de la República ir a la Asamblea a buscar votos para ser Contralor no es parte de la distorsión del sistema. Y por otra parte, entiendo que hay una lista grande de candidatos aspirantes que presentaron sus papeles para ser Contralor y su Contraloría General de la República, yo creo que la Asamblea tiene muchos mecanismos para poder hacer un procedimiento abierto, escrutar las ejecutorias de cada uno de estos candidatos, entrevistarlos sin necesidad de que el candidato o el aspirante vaya y en esta ocasión busque los votos. Este es un tema, pero no quiero profundizar mucho sobre esto. ¿Querías hacer un comentario, profesor? Sí, yo el comentario que haría es que el mérito de quien vaya a nombrar Contralor no debe estar en que fue el que fue a buscar votos, sino el mérito por su propia trayectoria. Correcto. Ahora bien, la Asamblea Nacional, como sabemos, desde hace varios años, es uno de los órganos del Estado más golpeados por la debilidad institucional y por la falta de credibilidad en su gestión y en la transparencia con la que se desarrollan las funciones, tal vez las más importantes de un Estado, la de legislar, porque mucho se sabe, mucho se ha visto en los últimos años, la distorsión que ha habido entre la función legal y del marco constitucional que tiene un diputado versus la que en la práctica termina siendo. Y ayer creo que vimos consumado con la elección del diputado Carlos Tito Afú una realidad de un sistema distorsionado que funciona para los que han estado dispuestos a funcionar con ese sistema. Es decir, por un lado, los panameños pagando impuestos y por otro lado, la existencia de instituciones como el PAN, antes FIS, antes FES, partidas circuitales y otros mecanismos para que los diputados con esos fondos que vienen a nuestros impuestos se presenten frente a la sociedad como supuestos grandes benefactores, como supuestos grandes solidarios con la población y entonces con fondos que no son de ellos, regalar, regalar, regalar y solucionar problemas. No estamos diciendo que no se solucionan problemas, por lo menos temporales, y tampoco esto es una crítica a la solidaridad que debe tener todo Estado. Y bueno, esta persona que se le confirma a través de un fallo del tribunal electoral que se cometieron irregularidades que aquí las analizamos resulta beneficiada con el voto popular. Eso creo que es una muestra de que para algunos el sistema como está, está funcionando y hay un grupo de la población que está contenta con que las cosas funcionen así. Debo agregar allí, pues. Debo agregar que el clientelismo, la corrupción, está pagando. Esto es lamentable, esto está operando como un virus inductor de malas conductas. Todos sabemos de dónde se obtuvieron los fondos, son fondos públicos que pudieron utilizarse muy bien para hacer carreteras de penetración al interior del país, hospitales, pero se están utilizando o desviando esos recursos para dar dávidas ayudas económicas a personas pues que al final lo que buscan es paternalismo. Profesor, así mismo es, concuerdo con eso, un paternalismo que se interpreta de parte del beneficio que yo recibo a lo que yo voy a compensarte. Tú me diste a mí una refrigeradora, pues cuenta con mi voto. Y eso es como acabas de decir, el sistema funciona, el sistema distorsionado funciona y lamentablemente entonces entendemos que esa es la democracia. Bueno, y creo que hablábamos eso antes de arrancar el programa, o sea, es un debate, creo que para otra ocasión, pero es un debate profundo porque el voto a favor del diputado Afú demuestra que hay muchas personas que están de acuerdo en que esto funcione de esta manera. Y que se mantenga así. ¿cuál es el debate que realmente tenemos que tener los panameños? y si todo esto lo pones, lo contrapones a la ausencia de organismos de control, de organismos que persigan el delito y se compruebe si se cometieron delitos porque el esquema funciona en que se hacen los contratos, los proveedores, las empresas, todos sabemos cómo ha venido funcionando, pero como no hay justicia y se garantiza la impunidad entre las irregularidades, las personas pueden seguir corriendo y corriendo y corriendo. Nos tenemos que ir a un cambio. Al regresar en ECO 360 vamos a hablar de la jurisdicción de cuentas, enriquecimiento y justificado, la punta del iceberg y reformas necesarias. Ya regresamos. ECO 360 ¡Gracias! ¡Gracias!